¿Dónde está la luz del alba, amigo que no la veo? Durmiendo el sueño de polvo a la vuelta de los cerros Con el ojo de la luna oculto bajo el sombrero Y un cigarrillo de hierba encendido en el lucero Ya se va, ya se va Arreando sus pensamientos camino a su soledad Que negra que esta la noche ya no se ven ni las manos A mí me gusta el oscuro y el banco de mi caballo Me acompasa el pensamiento con su replicado lento Y me sumerjo en la noche como piedra en el silencio Ya se va, ya se va Arreando sus pensamientos camino a su soledad Me gusta caminar sola sin tener más compañía Que el silbido de los vientos parriendo la serranía Sin tener más propiedad Que unos pocos pensamientos Y un caballo tranqueador para irnos siempre siguiendo Ya se va, ya se va Arreando sus pensamientos camino a su soledad Arreando sus pensamientos camino a su soledad Arreando sus pensamientos第